Vamos terminando el programa. Primero queremos decir un abrazo muy grande a toda la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por el accidente que sufrieron de la mañana con una cantidad de muertos, víctimas fatales y heridos. Un abrazo muy grande de todos nosotros a la ciudad de Rosario por este mal momento. Y mañana, una buena noticia para comunicar, mañana se va a dar a conocer el nombre, la identidad, la verdadera identidad del nieto número 109 recuperado por las abuelas de Plaza de Rosario. Y recordamos que podés ver a Daddy Brieva en Daddy más recuerdos de barrio, de juez a domingo. Se la pongo un poco y ya se hace el boletero. Sí, ya lo dijo Bento Cacela, que todo bueno. De juez a domingo en el Teatro Astral y también lo podés escuchar de lunes a viernes de 9 a 13 por Radio América 1190 AM. La pregunta de Lucho Avilés. Atención a la pregunta de Lucho Avilés. Daddy, ahí lo tenemos a Lucho. Lucho, el hecho de llenar teatro, ¿es lo que te permite afrontarte de la televisión? ¿Contesto? Sí. Sí, 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 encontré en el teatro un lugar como para no hacer televisión. Y voy a la televisión para vender teatro. Está muy bien. Es un círculo. Yo pensé que tenía la otra pregunta. Otra pregunta de Lucho Avilés. La otra pregunta de Lucho. La clásica. A ver. ¿Aspirado cocaína? Eh. Pregunta bien. Es una pregunta de Lucho. Es un prontuario. No, no, esa pregunta yo contento a la policía nada más. Muy bien, muy buena, muy buena respuesta. ¿La pásate bien? Buenas tardes, hermanos. Gracias por eso. Un placer, ¿eh? Vayan a ver a Lucho de manera re divertida. Está muy, pero muy bueno de jueves a domingo en el teatro. Nos volvemos a ver mañana a la 10 de la noche en la pantalla amiga de Canal de la Libertad. Y pam, piling, pam, piling, pam, piling. Fuerte Rosario, ¿eh? Fuerza Rosario, vamos. Fuerza Rosario, vamos. Fuerza Rosario. Fuerza Rosario.